En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar al gobernador de Florida y aspirante a la presidencia Ron DeSantis, a quien acusa de ser más anti-inmigrante que Donald Trump. Esto ocurre luego que DeSantis propusiera enviar fuerzas especiales a México para destruir los laboratorios de fentanilo e interrumpir las operaciones de los cárteles de la droga en la frontera sur. Vienen elecciones. Entonces, tanto de un partido como de otro van a estar haciendo cuestionamientos a México. Por ejemplo, este señor DeSantis quiere rebasar por la derecha a Trump y por eso aparece más anti-inmigrante que Trump. López Obrador habló sobre el envío de fuerzas especiales en el marco del primer debate republicano realizado el miércoles en Milwaukee. Además, considera que sus palabras, las de DeSantis, son parte de la campaña para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. ¡Gracias!